El caballito que tiene hora Toda la tarde lo veo pasar A ver mi yegua de linchadora Ay que tengo cerca de mi corral El caballito que tiene hora Toda la tarde lo veo pasar A ver mi yegua de linchadora Ay que tengo cerca de mi corral Ay que caballito de dora A mi yeguita se va a llevar Ay que caballito de dora A mi yeguita se va a llevar Ay que yegua de linchadora Otra como esta no de encontrar Ay que yegua de linchadora Otra como esta no de encontrar El caballito que tiene dora Todas las tardes lo veo pasar A ver mi yegua de linchadora Ay que tengo cerca de mi corral El caballito que tiene dora Todas las tardes lo veo pasar A ver mi yegua de linchadora Ay que tengo cerca de mi corral Ay que caballito de dora A mi yeguita se va a llevar Ay que caballito de dora A mi yeguita se va a llevar Ay que yegua de linchadora Otra con más ganas de encontrar Ay que yegua de linchadora Otra con más ganas de encontrar Música Música Ay que caballito de Dora A mi yeguita se va a llevar Ay que caballito de Dora A mi yeguita se va a llevar Ay que yegua de linchadora Otra como esta no de encontrar Ay que yegua de linchadora Otra como esta no de encontrar A mi yeguita se va a llevar A mi yeguita se va a llevar